¡Hola, traeleros! ¿Cómo están? Estoy muy bien y quiero que esta semana me acompañen a la universidad en tiempos de COVID. Ya llegué a la U, mejor dicho, aquí ya pueden ver el ático, el centro ático, pero no llené la encuesta epidemiológica que hay que llenar cada vez que uno venga a la universidad, o sea, todos los días. Total, no tengo clase, tengo que hacer otras vueltas en la universidad, como recoger mi dotación de práctica, que es una carita y unos tapabocas. Y tenía que comprar una camisa del uniforme, pero la tienda Javeriana está cerrada, así que no sé qué voy a hacer, porque mi uniforme está ya percudido, fue horrible, me van a devolver mañana. Ahora, en todos los edificios hay la amelita, ¿cierto? Miren, me encontré con media facultad, si lo hubiera planeado, no me hubiera encontrado con toda la gente que me encontré. Y gente que quiero, o sea, por ejemplo, me encontré con Tina, me encontré con Brian, me encontré con Michelle, me encontré con Ojitos, me encontré con la fea. Y entonces estoy muy contento, porque es que la universidad por sí sola no es chévere, lo que hace chévere la universidad es la gente, y no conoce acá. Bueno, depende a quién les preguntes, porque si le preguntas a ella, eso es lo que hace fea la universidad, la gente. De todo lo que fui a hacer a la universidad, solo pude hacer una cosa, que fue recoger los elementos de protección, porque, pues, tenía que vacunarme, dosis de refuerzo de hepatitis B, y se me olvidó. Y la segunda, que era comprar una camisa de uniforme, estaba cerrada la tienda Javeriana, entonces creo que tengo que comprarla por internet. Pero fue bueno encontrarme con gente que quiero, y ya, bye, a la casita a almorzar con mi esposa. Hola, traileros, ¿cómo están? Espero que estén bien, miren, yo estoy de blanquito. Las cosas han cambiado mucho, es decirte que yo llevo un año sin prácticas. Antes de nadar las cosas en un edificio, en el noveno piso del hospital, ahora es en otro edificio. Vamos para viajar las cosas, llegué temprano, pero todo esto hizo que me cogieron a la tarde. ¿Se acuerdan que les acabo de decir que estaba tarde? Bueno, resulta que no tenía que estar a las 7, sino a las 8. Entonces estoy una hora temprano. Voy a mostrar dónde tenemos que guardar las cosas, pero no hay luz en las casilleras, entonces prácticamente no se veía nada. Vamos a ver si más tarde les puedo mostrar. Bueno, hoy sí me acuerdo que tengo que bloquear, miren esto, perdón, esto tiene que ir a ver, precisamente una amiga, se llama Pancrasia. Hoy sí me acuerdo detrás de mi cama, porque yo no veía nada. Hoy sí me acuerdo. Ahora estoy dentro, o sea, sí me escucho. Dentro del quirófano. Pues aquí como tal nunca hay jefe, o sea, en la vida real, en la vida de los estudiantes. Que la jefe está coordinando en las salas de circular y pues el equipo médico y en especialación. Pues es mucho de ver, saber cómo funciona la salas de circular y ya, y no mucho más. Es la hora de la comidita y hoy está con nosotros Paula, saludos a Paula, a mí y a mí y a mí y a mí y a mí. ¿Ya? Sí amigos, es sábado y tengo práctica y además quiz y además un montón de cosas. Casi se me olvida empezar a bloguear el día de hoy, es que después de dos semanas vuelvo a la universidad. La anterior práctica fue en las salas de cirugía y ahorita tenemos una práctica de urgencias pero en simulación, porque el servicio de urgencias pues, ustedes imaginarán cómo están estos días y no podemos hacer prácticas ahí. Les muestro el centro de simulación clínica de la universidad de Javier. Aquí vamos a estar, como les digo, no podemos estar en urgencias pues por la situación, antes tenemos práctica, vamos a estar con estos sujetos. Vamos, pero es que ella me dijo que solo podía ir a las pares. Espérenme en un momento. ¿Te sientas, Jun? Cargando. A un lado. Uy, gracias, gracias. Hoy estamos viendo evento cerebrovascular, es el primer día en que no me siento tan perdido, me siento perdido pero no tan como los dos días antes, porque ayer sí tuve tiempo de ver la clase y de repasar. ¿Qué dice? ¿Cómo se siente, Mopola? Bien, todo muy bien, contento. Les... Gabriela, ella es nuestra estudiante estrella, estudiante. ¿Qué más? Y Alejandra. Esos son mis compañeros.